Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quieran y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata al beso, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50 chiquitita Es cuestión que quieran y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata al beso, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No tendré mucho dinero, pero como tengo amigos Jugando gallo me has mirado a veces Diciendo con amigos nunca pierdes Y brindando con champán El peligro anda nadando Y si, me doy mis lujos porque hay viernes pa' gastar Nos ven, haciendo tratos por aquí también Allá Me tienen por presa, pero más por ser cabeza Porque he sido cazador Y me cuido para no ser presa Porque he sido cazador